Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no, no! No me acababa No debes un besador Si a mi dolor No me interesa verte Sabes que no se me llega Si tu no cambias Que la voz ¡Ay, no, no! Es el papel ¡Me lloré! 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 Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que tú, de mi mamá, te recopas y canciones Hemos cerrado en compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que tú, de mi mamá, te recopas y canciones Hemos cerrado en compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Fiesta para aquellos amantes perfectos ¡Vamos, chiquito! ¡Échale con sentimiento! 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 ¡Échale con sentimiento! ¡Échale con sentimiento! Los dos amores cantan lejos, luchan cambios por el mundo Si a los amores imposibles, ángelos como el ángel Nadie se unida, no me da igualidad, no salga Nadie se unida, no me da igualidad, no me da igualidad Nadie se unida, no me da igualidad, no me da igualidad Nadie se unida, no me da igualidad, no me da igualidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!